El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que este mes se entregará de manera retroactiva un incremento salarial de 9% a los más de 86.000 agentes policiales capitalinos. El funcionario del gobierno capitalino indicó que será retroactivo el incremento salarial, mismo que ya había sido anunciado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum desde diciembre del año pasado. En este contexto, García Harfuch resaltó que en lo que va del 2020 ha registrado buenos resultados en los operativos y recorridos de seguridad, y dijo que ellos y nadie más son los responsables de las importantes detenciones que se han logrado. Asimismo, pidió se demuestra a los habitantes de la Ciudad de México que tienen a la mejor policía del país para protegerlos todos los días.